Probablemente has escuchado a personas decir que han ganado miles de dólares invirtiendo en la bolsa de valores y te preguntes ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo puedo empezar desde cero? ¿Cómo se genera ese dinero o qué aplicaciones se utilizan para invertir en la bolsa? ¿Cómo se invierte? ¿Dónde se invierte? ¿A qué hora comprar? ¿A qué hora vender? Todo eso lo voy a estar explicando en este video. Así que si te gusta este tipo de contenido, por favor considera suscribirte, darle un me gusta porque me ayudarías bastante, compartirlo con alguna persona que le gustaría aprender algo similar. Yo empecé a invertir a los 18 años de edad, abrí mi cuenta de banco y de lo que ganaba en mi trabajo, depositaba dinero para invertir en la bolsa de valores con Robinhood. Después de trabajar duro, invertir en excelentes compañías y hacerlo consistentemente, el día de hoy ya tengo más de 100 mil dólares. No lo digo por presumir, simplemente que si yo pude, tú también vas a poder. Antes era muy difícil invertir en la bolsa de valores, no era nada accesible, pero el día de hoy con la tecnología que tenemos es más accesible que nunca. Simplemente descargas una aplicación en tu celular, haces una cuenta y listo. En la descripción te dejaré unos links de todas las aplicaciones que yo uso. En alguna de ellas, como por ejemplo en Robinhood o en Weibo, te regalan acciones gratis. Y la verdad no te voy a mentir, estas acciones no te dan tanto dinero. La mayoría de la gente solamente recibe 5 dólares promedio. Pero ya me han tocado dos personas que me han dicho que ganaron más de 200 dólares con estas acciones gratis. Y al usar mi link, yo también recibo una acción gratis, así que siempre son bienvenidas. Ahora, cuando tú inviertes, la meta número 1 es generar dinero. Lo suficiente para alcanzar la libertad financiera. Es decir que tú estás buscando generar más dinero de lo que tú estás gastando. Para que tú, con ese dinero que estás generando de las inversiones, puedas vivir y tener un excelente estilo de vida. Ahora, aprender sobre inversiones es como aprender a manejar. Al principio, todo te asusta, no quieres chocar y tener un accidente. Y puede llegar a ser bastante intimidante, no sabes ni por dónde empezar. Por eso, es esencial que tú aprendas lo básico antes de empezar a manejar, antes de empezar a invertir. Ya que después de practicar, vas a estar listo para tu primer viaje. Los días cambiarán. Habrá días soleados en donde la carretera está bien y todo está perfecto. Y va a haber días malos en donde llueva bastante y la carretera esté resbaladiza. Al igual esto pasa con las inversiones. Va a haber días en los que tus inversiones van a subir y otros días en los que las inversiones van a bajar. Pero algo es seguro. Aprender a invertir te ayudará a alcanzar la libertad financiera más rápido. Al igual que un coche te ayuda a llegar a tu destino más rápido. Así que empecemos con lo básico. Las acciones. Mejor conocidas como stocks en inglés. Una acción representa la propiedad parcial de una compañía. Al poseer una acción, eres dueño de una pequeña fracción de los activos de una compañía. Ahora, hay dos formas en las que puedes hacer dinero. Número uno es la apreciación de la acción. Cuando una acción que tú posees sube de valor. Por ejemplo, digamos que tú compraste a Apple a 100 dólares. Y esa acción sube a 120 dólares. Podrías hacer dinero vendiéndole esa acción a otro inversionista que está dispuesto a pagar un precio más alto. En este caso, de 100 a 120 estarías generando 20 dólares. La forma número dos en la que tú puedes hacer dinero es con el pago de los dividendos que te dan ciertas acciones. Un dividendo es una forma en la que una compañía le puede dar sus ganancias a los accionistas. O sea, a los shareholders. O sea, a los inversionistas. Te voy a dar un ejemplo para que se te haga más fácil de entender. Supongamos que yo estoy a punto de empezar un negocio en donde rento mis Tesla. Te vamos a llamar a este negocio Car Rental with Z. Mi compañía renta coches impecables. Los mejores del área de la bahía. Que se ven excelentes, bien mantenidos. Y la verdad es que yo ya estoy haciendo un buen dinero. Pero quiero expandirme a muchos estados. De hecho, no nada más a los estados. A muchos países. Para que mis coches los puedan usar gente de todo el mundo. Pero tengo un problema. Necesito dinero. Necesito recaudar más dinero para poder comprar esos coches. Y poder tener empleados en estos diferentes estados y países. Entonces, para recaudar ese dinero. También conocido como capital. Tengo varias formas de hacerlo. La número uno es por medio de un préstamo. Pero eso me pondría en una deuda muy grande. La número dos es la emisión de acciones. O issuing stock. Que viene siendo hacerme público. Going public. De esta forma puedo recaudar dinero sin generar ninguna deuda para mí. La gente que invierte en mi compañía. Tiene acciones. Que los hace dueños de la compañía también. Y con eso ellos tienen derecho a recaudar futuras ganancias del negocio. Por medio de la apreciación de las acciones. Como ya te había explicado con Apple cuando subió de 100 a 120 dólares. Dejándole al inversionista con una ganancia de 20 dólares. Pero retrocedamos un poco. ¿Quién es el inversionista? Bueno, el inversionista es aquella persona que está buscando alguna inversión. En donde pueda poner su dinero. Para que la inflación no haga que su dinero pierda valor. Y también para que él pueda estar generando más dinero. De lo que le podría pagar un banco con una savings account. Ahora, nosotros sabemos que las savings accounts son bastante seguras. Pero te dan muy poco dinero. Ahora, este inversionista está dispuesto a tomar un poco más de riesgo. Por retornos mucho mejores. Esta persona está dispuesta a aceptar el riesgo que toma invertir en acciones. En este caso, este inversionista cree que Car Rental with Z va a crecer bastante. Y que mi compañía va a ser prometedora. Y por eso es que él va a decidir invertir en mí. Pero la pregunta queda. ¿Cuánto dinero tiene que pagar para empezar a invertir? ¿Cuánto cuesta una acción? Bueno, digamos que mi meta es tener 20 Teslas. Uno en la capital de cada país. Me costará un total de un millón de dólares tener esos 20 Teslas. Por lo que mi meta al irme público es recaudar mínimo un millón de dólares para poder comprar esos Teslas. Y por mi compañía yo voy a dar 10 mil acciones. Así que cada acción va a costar 100 dólares. Y el inversionista por medio de cualquier broker. Ya sea Robinhood, Weevil o cualquier otro va a poder invertir en mi compañía. O sea que cuando yo me haga público. Ellos van a poder comprar esa acción por 100 dólares en el IPO. O sea, el Initial Public Offering. Que es cuando una compañía pasa de ser privada a ser pública. Si te pones a buscar, por ejemplo, Chick-fil-A o In-N-Out, no son compañías públicas. Por lo que tú no podrías invertir en sus negocios. Pero yo sí decido irme público porque quiero recaudar esos fondos. Ahora, si mi compañía le está yendo súper bien, ¿sabes qué? Tenemos 20 Cybertrucks. Y la verdad es que no paran de rentarlos. Está todo yendo perfecto. Mi compañía va a subir de valor. En este caso, digamos que mi compañía subió a 2 millones de dólares. Cuando al principio simplemente recaudé un millón. Entonces tú, si compraste mi acción de 100 dólares al principio cuando mi compañía valía un millón de dólares. Ahora tendrías 200 dólares porque a mi compañía le fue excelente. Y tú tendrás la decisión de si vas a quedarte con esa acción o la vas a vender y tomar tus ganancias. Si crees que mi compañía va a seguir expandiéndose, probablemente te gustaría quedarte simplemente con esa acción. Si tú crees que ya es suficiente para ti esa ganancia, podrías vender. Pero no todo es bonito. Digamos que en las noticias aparece que una nueva variante empezó. Tenemos que estar en lockdown otra vez. No vamos a poder salir tanto, los turistas no van a poder viajar tanto. Entonces a lo mejor eso le afectaría a mi compañía. Digamos que baja esa compañía de un valor de un millón de dólares a medio millón de dólares. Haciendo que esa acción que tú compraste por 100 dólares baje a 50 dólares. Dándote una pérdida de 50 dólares. Ahora tú tendrías la decisión de si quieres quedarte con esa compañía. Porque tú crees que esa variante va a ser temporal y en los siguientes meses vamos a estar bien. Y otra vez los turistas van a salir más. Entonces tú te quedarías con esa acción. O si decides simplemente cortar tus pérdidas y vender esa acción. Ahora la meta obviamente es comprar bajo y vender alto. Pero la bolsa de valores es volátil y no se queda en el mismo lugar. No es una línea así. Se mueve bastante. Ahora los stocks o las acciones son consideradas de alto riesgo. Pero la mayoría de los inversionistas en vez de invertir en bonds o en savings account. Siguen regresando a las acciones porque saben que los retornos son tan buenos. Y mucho mejor tener el dinero invertido que genere más dinero a tenerlo debajo del colchón perdiendo valor con la inflación. Especialmente ahorita que la inflación está tan alta. O sea que no vas a poder comprar las mismas cosas que antes podías comprar. Como cuando nuestros abuelitos nos decían que podían ir al cine, comprar palomitas y todo por un dólar. Ya no se puede hacer esto en esos días. Eso se debe a la inflación. Ahora, ¿qué consejo nos da una de las personas más inteligentes del mundo? Elon Musk. Él nos dice que deberías de comprar acciones en varias empresas que fabrican productos y servicios en los que usted cree. Y solo vender esa compañía si crees que los productos y los servicios están empeorando. No entrar en pánico cuando todo el mundo está entrando en pánico con el mercado. Esto te servirá bien a largo plazo. Ahora, si tú no sabes qué empresas te gustan y qué productos te llaman la atención y nada por el estilo, yo te voy a ayudar. Acuérdate que esto no es un consejo financiero ni mucho menos. Simplemente yo estoy compartiendo mis experiencias y lo que ha funcionado para mí. Y si a mí mi mamá me preguntara en dónde debería de invertir ella, yo le diría que en un ETF como el SP500, que es uno de mis favoritos, te genera un promedio del 10% de retorno anual. O sea, que por cada mil dólares tú podrías generar 100 dólares al año, que es mucho mejor que cualquier cuenta de ahorros. Y porque son 500 compañías, como lo dice en su nombre, SP500, tu dinero va a estar diversificado en esas 500 compañías. Estas 500 compañías no son cualquier compañía, son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Y te voy a dar un ejemplo de las top 10 compañías del SP500 para que te des una idea. En número 1 tenemos a Apple, en número 2 tenemos a Microsoft, en número 3 tenemos a Amazon, Facebook, Alphabet, que viene siendo Google, Berkshire Hathaway, Tesla, NVIDIA, JP Morgan, The Chase. Así que, por ejemplo, si tú decides invertir 100 dólares, de esos 100 dólares se van a repartir en 500 compañías. Pero como estas top 10 compañías del SP500 son el 27% de todo el SP500, básicamente de esos 100 dólares estarías invirtiendo 27 dólares en estas compañías. Ahora, lo bueno de estar invirtiendo en 500 compañías es que si una de ellas se va a la quiebra, no lo notarías, porque la verdad es que las otras 499 van a seguir generando dinero. E invertir en un ETF es tan sencillo como depositar dinero en la cuenta, dinero restante después de pagar todas tus responsabilidades, una cantidad que no vayas a necesitar, o sea, que no vayas a invertir el dinero de la renta. Entonces, en tu aplicación de Robinhood podrías poner 250 dólares automáticamente que se vayan a invertir en el SP500. Y listo, ya estás en tu camino a libertad financiera. Entonces, la meta es que tus inversiones generen más dinero de lo que tú estás gastando para tu estilo de vida. Así que si algún día tú decides que ya no quieres trabajar, lo puedes hacer, ya que tus inversiones ya están generando suficiente dinero para que tú dejes de trabajar. Si te gustó este video, por favor considera darle un like, suscribirte, compartirlo con cualquier persona que tú creas que esta información le podría ser valuable y que le puedan sacar provecho. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima.